¡Suscríbete al canal! En todo momento intento de tomar las decisiones con la cabeza fría, ya sea en un partido o fuera de la cancha que me veo en diferentes situaciones, tomar decisiones e intento de hacer lo mejor en cada momento en lo que creo. Acaba de finalizar esta íntima conferencia de prensa donde además se le acercó una donación a Lionel Messi para su fundación que está haciendo mucho en la tarea social. Y quedó demostrado aquí en Bogotá que el número uno, elija el número uno. Muy contento y agradecido obviamente por lo que haces que ha llegado en este momento, por estar cerca de la fundación. Así que agradecido más que nada por esta nación. Un orgullo, primero el tema de la contribución, ¿no? Siempre es bueno ayudar a los que ayudan, en este caso el cheque para la fundación. Claro que sí. La fundación Leo Messi y nosotros compartimos la misma creencia que es los niños, la salud y la educación, es el futuro del mundo. Así que, ¿qué más? Que más allá de una alianza comercial, contribuir con los niños. La marca número uno con el jugador número uno del mundo, nos unimos, imagínate. Aquí estamos en el estadio Nemesio Camacho, el campín de Bogotá. Junto a Head & Shoulders vamos a vivir el gran partido, la batalla de las estrellas, con Lionel Messi y sus amigos. Head & Shoulders, presente aquí en el estadio Nemesio Camacho, el campín de Bogotá, bien cerquita del arco. Todo un lujo, hará muchos goles Messi. Lo importante, como siempre, mantener la cabeza fría. Final del partido aquí en Bogotá, 6 a 6. Un gran partido con muchos goles. Aquí lo viviste junto a Head & Shoulders.